Ya tenemos en la línea al Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores el Capitán Mario Alberto González Aguilera Capitán, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todos los órdenes Oye, dándole seguimiento, ya ves que hemos platicado del tema que traen como ASPA uno, por un lado, el de mexicana, ¿no? que ahora sí, ya le pegaron hasta debajo de la lengua y quién sabe, dicen que golondrinas que se fueron, jamás volvieron dineros que se llevaron, bueno, pues ya se los llevaron ¿qué van a hacer en el sindicato con esto que pasó con Mexicana y con la propuesta que se está haciendo en el Senado de la República de cielos abiertos? Pues mira, para dividir los temas que efectivamente es muy importante marcarlos el tema de mexicana de aviación lo seguimos atendiendo precisamente el día de ayer fuimos convocados por la Subsecretaría del Trabajo de la Nación en específico por el Subsecretario de Trabajo el maestro Rafael Avante y nos convocó a todos los sindicatos que tenemos que ver con el tema de Mexicana para darle un seguimiento puntual a cómo vamos a tener que ir cerrando los temas del concurso mercantil de Mexicana que es lo que nosotros estamos pidiendo a la autoridad que estamos pidiendo a los jueces es que se busque que el concurso se defina para lograr las mejores liquidaciones para los trabajadores ahí estuvo presente el síndico y estuvimos hablando en términos de la posibilidad de un remate de bienes que no son esenciales por si existiera la posibilidad como ha habido alguna petición por parte de otros sindicatos de que llegara algún inversionista por parte del sindicato de pilotos hemos sido muy claros si llegase ese inversionista que tanto se ha deseado bienvenido, bienvenido pero tenemos que seguir caminando con el concurso ¿por qué? porque los trabajadores ya no pueden esperar más han transcurrido cinco largos años y la petición de un servidor con las autoridades ha sido tenemos que concluir con este proceso y buscar a los responsables por lo menos porque además yo recuerdo que ha habido suicidios gente que ha tenido que vender sus casas y quedar sin nada para mantenerse a lo largo de estos cinco años y la justicia nomás no se ve llegar por el otro lado te preguntaba cielos abiertos ¿realmente podría beneficiar a México como país como nos están vendiendo las autoridades el abrir los cielos mexicanos a empresas aéreas extranjeras? mira, qué bueno que me haces la pregunta así en específico y para decirlo muy claramente el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional no nos oponemos al convenio bilateral de hecho ya existe el convenio bilateral ha existido a través desde hace muchos años lo que el Frente está buscando es que se haga con salvaguardas suficientes para que le permita la supervivencia a las empresas mexicanas ya lo he dicho en muchos medios es enfrentar a las megatransportadoras estadounidenses que suman cerca de 7 mil aeronaves contra escasamente 350 que tenemos en México entonces sí estamos dispuestos a la competencia no nos intimida competir con ellos de hecho lo hacemos pero con reglas que permitan garantizar una fuente de empleo y acá vas dando el clavo acabamos de pasar el tema de mexicana de aviación donde nuestros pilotos, algunos sobrecados tuvieron que salir del país porque no se dieron las garantías suficientes para conseguir un empleo aquí en este país entonces bueno, eso es lo que estamos nosotros buscando hasta este momento ayer fuimos informados por la Secretaría de Comunicaciones y Susportes que no se ha enviado este proyecto de convenio al Senado hasta este momento así estamos y nosotros también estamos solicitando porque hay un elemento adicional que es la investigación que está realizando la COFESE sobre el tema de concentración de los seslos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México entonces, ¿qué es lo que estamos requiriendo los trabajadores? necesitamos que ya la COFESE saque su dictamen para que las empresas puedan ya en función de esa resolución pues estar en posibilidades de continuar con sus inversiones tenemos, y hemos escuchado a través de tus medios de que empresas como Viva, Robus, Interjet, Polaris, Aero México todas tienen planes de expansión y de crecimiento pero todas están pendientes de la resolución de la COFESE Sí, ahí queda claro que las mismas autoridades mexicanas como que no tienen claro cuál es el objetivo y hacia dónde debemos ir como país, ¿no? La apertura de los cielos a las empresas extranjeras sin lugar a dudas podría dejar descubierta o acabar con la poca industria que tenemos ya nos decías que de trescientas y tantas aeronaves que tenemos contra las que tiene una sola empresa de Estados Unidos pues nos rebasa con mucho, ¿no? nos decías que tienen, ¿qué? siete mil Mira, sumándolas todas, efectivamente pero por decirte otro ejemplo más fácil solamente American Airlines tiene por arriba de los mil aviones O sea, tres veces más que la flota total mexicana Exactamente, exactamente Oye, si no se apertura de manera adecuada o se evita la apertura ¿se podría desbastar a esta industria mexicana? O sea, los empleos, ¿qué suerte correrían? Mira, lo que hemos escuchado ayer de voz directamente de la subsecretaria Yuridia Mascot fue de que la posición del gobierno es efectivamente de apoyar a la industria nacional y que el convenio binacional lo que busca es mayor competitividad Pero yo te preguntaría En eso coincidimos Sí, Mario Permíteme hacerte una pausa Mario Alberto González Aguilera Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores La Secretaría de Educación Pública y te lo voy a poner como ejemplo hoy por hoy no le ha entregado títulos a más de setecientos jóvenes que terminaron de estudiar hace dos años y yo pregunto imagínate si cometen ese tipo de errores y deficiencias en la Secretaría de Educación Pública donde probablemente no lo hacen porque o no les llegaron los recursos o simplemente no les dio la gana de firmar los títulos en el mercado donde van a venir empresas que traen dinero y que seguramente se los van a untar yo ahí veo una situación todavía más problemática y difícil ustedes como agrupación sindical y como vigilantes de que se hagan bien las cosas en la industria aérea de México ¿qué es lo que proponen? Mira, hoy tres de cada cuatro vuelos que, bueno tres de cada cuatro aviones que cruzan la frontera con los Estados Unidos son realizados por aerolíneas norteamericanas el setenta y cinco por ciento lo realizan ellos de darse este convenio de una manera sin las salvaguardas que se requieren las empresas mexicanas este porcentaje va a aumentar en nuestra contra nosotros lo que estamos pidiendo es una figura que ya opera en muchos países que es la asociación de empresas mexicanas con norteamericanas porque se crean esas fortalezas de ambos países ya existe de alguna manera incluso magnificada entre KLM que es holandesa Air France tenemos la de British con Iberia y dentro de los Estados Unidos está el caso de United con Continenta tenemos informados evidentemente que ya hay una solicitud por parte de Aro México con Delta para hacer esta esta joint venture que le llaman esta asociación profunda también hay información de que es muy probable que lo busque Interjet con American o bien Interjet con Lunares porque precisamente les da esas fortalezas para competir creo que si se dan estas asociaciones vamos a poder competir no solo en México sino seguir compitiendo a nivel internacional y estaremos garantizando lo que bien dices estaremos garantizando el empleo actual y garantizando que haya crecimiento a futuro ojalá que se pueda acordar de esa manera y que la apertura de los cielos no implique por la pérdida no solo de nuestros capitales y de las empresas porque ya vemos que en el caso del petróleo nos pusimos a vender el crudo sin generar industria en México y ahora nos las estamos viendo muy difícil Mario Alberto González Aguilera me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañaras en cuanto puedas para ahondar sobre estos temas y dedicarle un poquito más de tiempo porque creo que hay muchas cosas en la agenda que hay que sacar a luz sería un gran placer estar con ustedes Te agradezco muchísimo y la información que nos has dado y nos pone en contexto de qué es lo que está sucediendo y qué se debería hacer en la industria aérea de México muchas gracias muchas gracias y hasta luego